Este miércoles el Senado realizará una sesión especial para abordar el controversial caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojea, instancia que se llevará a cabo pese a la crítica que ha generado entre algunos parlamentarios de oposición. Para profundizar en este tema, estamos junto al senador del Partido Comunista, senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, senador. Un gusto tenerlo acá en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenos días, Andrés. Un gusto también conversar con ustedes. Senador, a ver, partamos un poco por las palabras, más que palabras, por los comentarios que han suscitado de parte del presidente Boric, respuesta de parte de la oposición. Cuando el presidente, vía Twitter, dice el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos. Una conversación que no es nueva, la hemos conversado nosotros dos muchas veces. ¿Usted siente que en nuestro país sigue ese anticomunismo visceral de muchos sectores políticos? Yo siento que en el país no existe un anticomunismo ni visceral ni de otro tipo, pero lamentablemente desde las figuras políticas de la derecha, permanentemente se ha tratado o se ha forzado el instalar este tema desde los medios de comunicación. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con el terrible secuestro y asesinato del ex militar venezolano, en lo cual tú comprenderás que el Partido Comunista no tiene ninguna relación, ninguna responsabilidad, pero se han elaborado teorías absolutamente delirantes. Primero, de que la ministra Vallejos no podía ser parte del equipo de gobierno que conociera este tema, porque por ser comunista iba, se supone, a filtrar información al gobierno venezolano. Después pasamos a que un asesor de interior, como Juan Andrés Lagos, no podía asesorar el interior, porque sería casi una especie de agente chavista encubierto y por lo tanto tampoco daría certeza. Y mientras todas esas teorías se elaboraban y todo tipo de clases de miradas conspirativas, la fiscalía hacía su pega y nos enteramos que detienen a una de las personas involucradas, que era un delincuente, un migrante en este caso que entró en forma irregular al país y que además está vinculado al tren de Aragua. Entonces, ¿por qué? Lo que uno no entiende es por qué hay parlamentarios políticos que se creen detectives elaboran teorías absolutamente alocadas y más encima quieren usar la plataforma de la sala del Senado mañana para hablar de estas cosas que terminan siendo absolutamente falsas mentiras y que desvían la atención incluso de la acción de la fiscalía. Entonces, eso es lo que yo estoy cuestionando. Creo que no es útil esta sesión que se está haciendo y al final perdemos el tiempo y no nos concentramos en las prioridades. Tenemos muchos proyectos de ley para combatir el crimen, el narcotráfico, que son importantes a aprobar y yo preferiría que esas horas del Senado se dedicaran a eso. Sí, entremos hasta el punto para tratar de poner todas las luces, las sombras, intentar entender esta polémica, porque claramente, como usted dice, uno puede leer aquí hay intencionalidad política. Acá hay una entrevista que vio, usted mencionaba a Juan Andrés Lagos, colega periodista, dirigente del Partido Comunista, que incluso hoy día insistió, dice, no tiene ningún antecedente que me haga llevar a la asociación entre este asesinato y el gobierno de Venezuela. A partir de esa entrevista, cuando empiezan a criticar a él, el asesor del Ministerio del Interior, claro, hay una posición de la derecha de claramente utilizar políticamente esto, eso está claro, de vincularlo al Partido Comunista, pero quizás, claro, como no se puede, como uno tampoco puede, la administración, como usted decía, es reservada, aquí uno no puede sostener que esto es político, porque no tenemos la información para ello, pero tampoco tenemos la información, como sostiene Juan Andrés Lagos, que no hay ningún antecedente que me haga llevar a que también sea político, o sea, que también pueda estar involucrado el gobierno venezolano. Uno no sabe, tal como uno no puede decir, estos ciudadanos políticos tampoco pueden decir al día de hoy que aquí no hay ninguna intervención de un agente externo. Sí, lo que pasa Andrés es que yo no voy a caer en lo que ha hecho de forma irresponsable la derecha, que es suponer, hacer conjeturas totalmente falsas. Yo creo que la investigación tiene que hacerse, pueden estar todas las posibilidades que la fiscalía determine abierta, pero sí hay un dato y hay un hecho que es un hecho de realidad. La investigación judicial, no la opinión de Coloma, no la opinión de Sandón, de políticos de derecha, la investigación judicial hasta ahora no ha entregado ningún antecedente, ninguna prueba que vincule este hecho, el secuestro y asesinato, que es un hecho terrible de crimen, a el gobierno venezolano. Y lo que sí ha entregado como certeza la investigación judicial es que hay venezolanos integrantes del tren de Aragua que son los responsables de estos hechos. Y yo quiero que acá haya justicia, que no haya impunidad, que se conozca toda la verdad. Y entonces me pregunto de qué sirve esta sesión del Senado de mañana cuando, en primer lugar, la investigación es reservada. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que queremos conocer más antecedentes, es que no se puede. Es que si viene aquí la fiscalía a dar antecedentes al Senado, disculpa, Andrés, si la fiscalía viene a dar a conocer antecedentes al Senado, lo que ocurre es que está alertando a los criminales, a los asesinos del exmilitar venezolano respecto a las pistas que se tienen. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer esta sesión especial? Eso es lo que yo estoy cuestionando, Andrés. Sí, solamente un punto. Usted decía, claro, la investigación es reservada. Pero, por lo mismo, no sabemos si es que hay antecedentes. No estoy diciendo que lo haya, pero no sabemos si es que hay antecedentes. La misma fiscalía dijo en su minuto, acá hay un caso que es bien especial. Acá hay un refugiado político, acá hay un secuestro que tiene hartas particularidades, una sofisticación que desconocíamos en nuestro país. Pero eso uno dice, no se puede descartar nada. Por eso decir, hasta ahora no hay información. Es que no sabemos, en el fondo. Sí, lo que pasa, Andrés, es que yo comparto contigo que no se puede descartar nada, que no sabemos, pero lo grave de esto es que en cuanto había ocurrido el hecho, a 24 horas apareció un exfuncionario, o una persona, un venezolano que estaba fuera de Miami, entiendo, Simonovic, diciendo que este secuestro que se ha hecho por agentes de inteligencia del gobierno venezolano y que la persona secuestrada ya estaba en territorio venezolano. Y esa versión, que a mi juicio es absolutamente alocada y responsable, fue difundida ampliamente. Entonces, lo que uno dice es, ¿por qué en Chile se le da tribuna a ese tipo de versiones? ¿Y por qué no esperamos tranquilamente, sin sacar conclusiones ni para uno ni para otro lado, por qué no esperamos la acción de la justicia? Entonces, cuando uno reacciona, yo me veo obligado a reaccionar porque se han instalado tesis absolutamente irresponsables. Mira, Andrés Janel, presidente de un partido político en Chile, dice, hay agentes chavistas infiltrados operando en Chile. ¿Pero sobre qué base se saca esa opinión? ¿Quiénes son los agentes chavistas? Obviamente eso puede generar alarma en la gente y no hay ningún antecedente para eso. Frank Sauber, un diputado de la Nación Nacional, jefe de la bancada, dice, esto es una operación de inteligencia de un gobierno extranjero en territorio nacional. O sea, si mañana la sesión del Senado va a ser para escuchar ese tipo de cosas, Manuel José O'Sandón dice, no, lo que pasa es que esto lo hizo el tren de Aragua, pero lo hizo por orden del gobierno venezolano que está aliado con las bandas criminales. Y resulta que el tren de Aragua, sus cabecillas están presos en Venezuela. Entonces, lo que yo tengo que entender es que el gobierno los ha metido presos, pero tienen una relación encubierta en Venezuela con ellos. O sea, son cosas que no tienen ninguna coherencia, son cosas novelescas. Y eso es lo que ocurre cuando los políticos se creen detectives y empiezan a elucinar todo tipo de teorías en forma irresponsable. Yo eso es lo que estoy cuestionando, Andrés. Sí, a través de un oficio, incluso el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, solicitó al Ministerio del Interior y Secretaría General de Gobierno información sobre los viajes al extranjero de funcionarios de esas dependencias, particularmente de Juan Andrés Lago, 2022 y 2023. ¿Qué le parece? Persecución política. Yo no tenía idea que en democracia nosotros no podemos viajar al extranjero, visitar los países que nos parezcan, más aún si Juan Andrés tiene familiares viviendo, entiendo, en Cuba. Entonces, me parece que es una persecución propia de una mente pinochetista y dictatorial como es la que tiene el Partido Republicano. Yo quiero llamar a la sociedad chilena a que se dé cuenta de lo que estamos cayendo. O sea, si el día de mañana yo viajo a Argentina, viajo a Bolivia, viajo a Cuba, viajo a Venezuela, tengo que dar explicaciones de mis viajes, tengo que pedirle permiso al Partido Republicano porque soy un senador o el día de mañana sea alguien que es funcionario del gobierno. en democracia tenemos libertad, tenemos la posibilidad de hacer lo que nos parezca más sano en el marco legal. No hay ningún tipo de ilegalidad. Acá, lo que se está haciendo es que se está ocupando este caso que es terrible y en vez de estar concentrado en la búsqueda justicia en inventar operaciones políticas y ataques contra el Partido Comunista y eso, nosotros los comunistas lo vamos a anunciar con mucha fortaleza, con mucha convicción porque vivimos la dictadura de Pinochet y no queremos que se vuelva a criminalizar algo tan básico como es pertenecer a un partido político y tener ideas que otros pueden no compartir. Y esto puede ser también quizás resultado, no lo estoy justificando ni lo estoy aprobando, pero puede ser resultado de algo que se le ha criticado muchas veces al Partido Comunista que es no rechazar la dictadura venezolana. Mira Andrés, yo no voy a hacer el debate acá porque la sesión especial del Senado no es para discutir sobre la política y la situación de Venezuela. Ustedes me invitaron a hablar sobre un debate que es una sesión especial del Senado sobre el asesinato, el secuestro y asesinato de un ex militar venezolano y las consecuencias que eso tiene en materia de seguridad. Y sobre esa base yo tengo la convicción absoluta que esa sesión especial solo va a ser útil para que sigamos escuchando estas teorías novelescas de parlamentarios que se creen detectives, que no están respetando la acción de la justicia, que quieren que se les entregue información que es una información reservada porque es parte de la investigación judicial. Y yo llamo a que la derecha en Chile confíe en las instituciones, confíe en la PDI, confíe en Carabineros, confíe en la Fiscalía, que hagan su pega. Y cuando tengamos todas las conclusiones, bueno, con esas conclusiones en la mano, sabiendo la verdad de lo que ocurrió, hagamos todas las sesiones que se requiera, pero no hagamos sesiones para que cada cosa que se dice y cada locura que uno escucha sobre este tema se reproduzca en Chile, se haga desde la sala del Senado y ese es el punto que hoy día nosotros estamos cuestionando junto con la senadora Claudia Pascual. Sí, incluso hoy día el líder opositor venezolano Juan Guaidó emplazó al presidente Boric a deshacer el acuerdo para compartir información policial con Venezuela tras el secuestro de Ronald Ojea. Una discusión que también se instaló en nuestro país y se puso en duda, estuvo en el entrevero la senadora Rincón. ¿Qué le parece este tipo de petición? Un error garrafal. Yo creo que independiente de lo que piensen políticos sobre un gobierno extranjero, cuando hay personas que son de esa nacionalidad que están cometiendo delitos en Chile, ya sean el día de mañana bolivianos, peruanos, venezolanos, o del país que fuera, estadounidense, obviamente Chile tiene que tener toda la información que pueda respecto a la identidad de esas personas y todo lo que contribuye a facilitar su detención. Y yo creo que el convenio que hizo el subsecretario Monsalve con el gobierno de Venezuela facilitaba identificar quiénes son estos criminales y poder por esa vía obviamente tomar todas las medidas que sean correspondientes. mira, la persona que fue detenida 17 años por haber hecho esta especie de información sobre el caso del secuestro, o sea, de participar como el que está detenido, es un migrante irregular, no tiene que identidad chilena. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos quién es él si es que no se pide información al gobierno de Venezuela y si en eso el gobierno de Venezuela está dispuesto a colaborar? Bienvenido sea. Acordémonos lo que pasó con los aviones. Se expulsó migrantes que habían cometido delitos en Chile irregulares y no se recibió en Venezuela. Entonces, obviamente hay que tener una coordinación y eso se hace con total respaldo a las garantías de la libertad individual. Entonces, yo creo que es un error que hoy día se esté desechando este convenio y que además se intentó más o menos que decir que Monsalve era cómplice del secuestro. Recordemos la versión que de un diario opositor. Todas esas mentiras son las que se han dicho y mañana vamos a seguir escuchando mentiras pero ahora desde la sala del Senado me parece que es algo realmente inusual. Por último, Senador Núñez también se ha acusado de falta de empatía al presidente Burich que en su primer mensaje lo que yo le leí al comienzo de la entrevista él habla de este anticomunismo visceral ya lo conversamos pero mucha crítica apunta al presidente de no apuntar hacia una sensibilidad hacia la familia a no entregar el pésame antes de hacer el punto político. Mira, yo en esto comparto plenamente las palabras de la ministra Tobada o sea, el presidente actúa por lo que hace el gobierno y el gobierno ha logrado junto con la fiscalía que se investigue este caso y que ya tengamos un primer detenido y hoy día se identificó a los otros responsables del secuestro o sea, qué mayor compromiso el presidente Burich con lograr justicia y que este caso tan dramático y terrible no quede en la impunidad. Entonces, cuestionar porque él hace alusión a una reflexión política y no a otra cosa me parece a mí que francamente siempre estar mirando al presidente Burich para cuestionarlo en lo que hace y lo que no hace y no tener una actitud constructiva. Todos sabemos que el gobierno está comprometido en la búsqueda de justicia a pesar que en un primer minuto se dijo que no se quería entregar información de parte del gobierno porque se buscaba más o menos que encubrir a estos supuestos agentes venezolanos que estaban en Chile todas las cosas que resultaron ser falsas. Así que todo el apoyo a la labor que está haciendo el presidente Gabriel Burich. Senador Daniel Núñez, senador por la región de Coquimbo, como siempre, un agrado tenerlo aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, senador. Buenas jornadas. No, muchas gracias a ustedes. Ya, hasta luego. Chao, chao.